Batalla de Arica Corría el mes de junio de 1880, y el Perú se encontraba en medio de una difícil lucha en la Guerra del Pacífico, sin embargo, un acto de heroísmo retumbaría en todo el ejército peruano. Luego que Perú había sufrido una difícil derrota en la Batalla del Alto Alianza, en Tacna, y luego de que las tropas aliadas bolivianas se retiraran del conflicto, el destacamento peruano quedó vulnerable en Arica. Viéndose rodeados y superados por el ejército chileno, el veterano coronel Francisco Bolognesi, decidió reunir a sus oficiales, y juntos decidieron entregar sus vidas, antes que rendirse ante el enemigo. El 5 de junio de 1880, el sargento chileno Juan de la Cruz, se presentó ante Bolognesi, para solicitarle la rendición de las fuerzas peruanas en Arica, y así evitar un derramamiento de sangre. Aunque la derrota era inevitable, el coronel Francisco Bolognesi, decidió no rendirse, estaba decidido a morir por la patria, y le respondió al soldado chileno con voz serena, tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Dos días después, se produjo la inevitable batalla de Arica, donde 1.800 soldados peruanos se enfrentaron con loable valentía, contra 5.000 soldados del ejército chileno, para defender el territorio, que hasta en aquel entonces le pertenecía al Perú. Cada 7 de junio, se recuerda el acto heroico de Francisco Bolognesi, porque nos enseña la determinación que tuvieron todos los valientes soldados, hasta el último instante de sus vidas, por defender el territorio peruano. Si este video te ha servido, puedes suscribirte al canal.